Con su permiso, señor presidente, estimadas senadoras, senadores, público que nos escucha. Así como es imposible diferir de la cuarta transformación en su postulado anticorrupción, así como es imposible diferir con la cuarta transformación de su postulado de que hay que… Permítame, senador, ruego a los senadores que nos ayuden a poner orden en la Asamblea y a los visitantes también les pido guardar silencio y a los asesores también para poder atender las intervenciones de las senadoras y los senadores, en este caso del senador que está en uso de la palabra. Presidente, déjeme hacer un paréntesis para pedirle que reacomodemos el mural textil que tenemos aquí. He estado siguiendo la sesión en el monitor de mi oficina y sólo se ve un pedacito. Si lo pusiéramos de frente se vería más y cumpliría mejor su objetivo. No quiero hacer una consulta mano alzada, pero, presidente, usted sí la puede hacer. Que lo coloque en su lugar. La puede hacer si quiere. No, presidente, es facultad de usted. Pero sí sugeriría que lo acomodáramos de modo que estuviera de frente al tiro de cámara y cumpliría mejor su objetivo. Ya lo acercamos precisamente a partir de la sugerencia que me hizo usted, senador, lo acercamos porque estaba más lejos de la tribuna. Parece que ya se ve mejor. Si fuera necesario, lo checamos para volverlo a acomodar, que se vea de mejor manera. Respaldando totalmente la iniciativa, mi querida senadora. Como le decía, es imposible estar en contra de esos postulados, pero francamente resulta imposible aceptar que se pongan en práctica con una medida como esta. Segunda, eliminar al Consejo de Promoción Turística para el caso de Yucatán significa lo siguiente. De la creación del Consejo a la fecha, nuestra tasa de crecimiento en materia de gasto en turismo, es decir, de lo que los turistas gastan en Yucatán, ha significado más de un 53 por ciento. Uno diría con estos números que algo está dando resultado. Por supuesto, no es sólo el Consejo de Promoción Turística, pero déjenme decirles algo muy importante. Reflejado en una anécdota, uno de mis primeros jefes, don Eduardo Roche Díaz, trabajábamos en un lugar paradisíaco, las coloradas, Yucatán, que pertenece al municipio de Tisimim, un lugar extraordinario. Y don Eduardo Roche me enseñó dos cosas. Primero, Jorge Carlos, no permitas, abogado, que vayamos a llegar a la huelga, porque nuestra gente no solamente vive de la fábrica, vive del turismo y vive de la pesca. Y la otra cosa que me enseñó es, una de las cosas que usted tiene que hacer es ver que no se coloquen los tornillos a martillazos, porque los martillos sirven para otra cosa. Eso es exactamente lo que estamos haciendo aquí, estamos queriendo combatir la corrupción con el instrumento inadecuado. Esto equivale a que en lugar de levantar los platos sucios de la mesa, jalemos el mantel, no importa que se caigan y se rompan los que se tengan que caer y romper, eso es lo que estamos haciendo aquí. Si hay corrupción, se ha dicho aquí, tiene que castigarse, pero de ninguna manera quitarle a la marca país la posibilidad de promocionarse en el resto del mundo, porque lugares como Las Coloradas o como Celestum, que no cuentan con hoteles de lujo, sólo cuentan con la promoción de marca Visit México, una exitosísima campaña en internet que se realizó a través del Consejo de Promoción Turística. Ese Visit México no es para ningún hotel en particular o para algún destino en particular, es para que muchos más puedan entrar a toda la información de México y así beneficiar a muchísimas pequeñas localidades y a muchísimos pequeños centros de hospedaje. Es un gravísimo error que lamentaremos, porque hoy no tenemos con qué sustituirlo, eliminar el Consejo de Promoción Turística. Se elimina lo que no sirve, lo que no da resultados, se elimina lo que no sirve de las cosas que sí sirve, pero no se les elimina por completo sin tener una alternativa y sin haber revisado los números. Si los hubiéramos revisado, no estaríamos votando a favor de que desapareciera el Consejo de Promoción Turística. Estimados amigos, es muy eficiente pretender un gobierno austero, puede resultarles eficaz. A final de cuentas el tornillo entra, aunque sea martillazos, pero eso no es eficiencia, eso a la larga trae consecuencias más graves y eso es lo que estamos haciendo aquí, eliminando un órgano que hoy no hemos probado que no funciona, al contrario, todos los números dicen que sí funciona, que no hemos probado la corrupción de la que hacemos referencia, pero si la hay, tenemos la obligación de denunciarla y que no quede uno solo sin castigo del que haya hecho uso de este instrumento. Queremos meter los tornillos a martillazos, decimos que los cónsules van a hacer este trabajo, que nuestras oficinas consulares, el que lo dice no ha ido nunca a la oficina consular de McAllen, donde tienen que despachar actas de nacimiento a veces hasta las tres de la mañana, o al consulado de Arizona, donde el cónsul tiene que ir casi todos los días a las cárceles a verificar cuántos mexicanos acaban de ingresar y cuál es el estado de los que están ahí. Cada cosa para lo que sirve el Consejo de Promoción Turística es un eficaz instrumento para llevar beneficios a muchos que dentro de la marca país precisamente no pueden beneficiarse con la publicidad institucional de una marca de hotel, de franquicia. Eso es lo que estamos haciendo y esa es la reflexión que les pido. Las reservas que he hecho se refieren a una sola cosa, no eliminemos el Consejo de Promoción Turística, porque si no registraremos este día en la historia y no será para bien. Muchas gracias.